Hola amigos, soy el canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia, pero esta vez vamos a hacer un video diferente, un video que nos envía nuestro amigo Pisco Army, uno de esos canales que siempre estamos atentos a sus contenidos, el hombre hace muy buenos videos, desde hace tiempo hemos estado siguiendo la trayectoria de nuestro amigo Pisco, tiene videos de todo tipo y esta vez nos invitó, nos invitó a hacerle una reacción a este, uno de sus últimos videos que trata acerca de las fuerzas armadas del Perú, vamos entonces a verlo, me gustan mucho, me gustan mucho los videos de Pisco, son muy positivos, ahí vemos los helicópteros, helicópteros peruanos, hace poco hicimos un video acerca de las comparaciones entre los helicópteros de Colombia y Perú, vimos los diferentes tipos de helicópteros y números y como están en relación de un país al otro, los comandos de Perú también, también muy buenos, hicimos un video también alguna vez acerca de la comparación entre los comandos de Colombia, Perú y Ecuador, los comandos peruanos son muy buenos, comandos muy, muy bien entrenados, me gusta mucho la tarea, el entrenamiento que realizan estas fuerzas militares del Perú, aquí vemos videos acerca de comandos fluviales, recordemos que nosotros con Perú compartimos una frontera de la Amazonía, el río Amazonas, Overcraft, Colombia también tiene un par de Overcraft, hemos hecho videos referente a esos medios de transporte, patrulleros fluviales, pesados, para mí personalmente pienso que de los vecinos, de los países vecinos, el más parejo, sacando a Brasil que nos lleva muchísima ventaja, pero el más parejo en cuanto a economía, en cuanto a población, en cuanto a presupuesto, a desarrollo, a desarrollo técnico, es Perú, me gusta mucho lo que pasa en Perú, especialmente en la industria naval, tiene unos astilleros muy buenos los peruanos, muy buenos, estamos viendo ahí aviones, aviones de entrenamiento, Perú tiene casas, supersónicos también muy buenos, tenemos videos también de comparación entre la Fuerza Aérea de Perú con la Fuerza Aérea colombiana, esto nos los envía nuestro amigo Pisco, los invito a suscribirse a su canal, yo estoy suscrito ya, le di like al video, muy bueno el contenido, a aquellos que les interese, él es igual que yo, le gusta mucho resaltar el patriotismo y resaltar las fuerzas militares de su país, lo hace en el Perú, yo lo hago aquí en Colombia, me gusta mucho, bueno ahí estamos viendo los casas peruanos, tienen un importante número que también están, también están al igual que Colombia buscando el reemplazo para modernizar su flota de casas, he leído bastante acerca del tema, están trabajando en conseguir unos casas para que les permita mantener ese dominio del espacio aéreo. Ahí los vemos. Aprovecho, aprovecho ya que estamos viendo este video, aprovecho para saludar a la gente del Perú, sorpresivamente, me ha llamado mucho la atención cuando veo las estadísticas del canal, sorpresivamente después de Colombia, Perú, de lejos, es el país donde este canal tiene más visualizaciones y agradezco a todas esas personas del Perú que nos ven, miren están los Dragonfly, agradezco a esas personas que nos ven de Perú la colaboración y que siempre están muy atentos, haciendo comentarios muy positivos, que me llama mucho la atención eso de la gente del Perú, es bastante positiva, cuando hacen críticas la hacen de manera constructiva, siempre buscando la mejora y se alegran mucho también de cuando hay noticias positivas de Colombia, siempre están felicitando, siempre están pendientes, muy distinto a lo que sucede con otros vecinos que al parecer su misión es la de criticar y parece que les molestara cuando hay noticias positivas del país, eso no pasa con Perú, entonces muchas gracias a las personas del Perú que ven nuestros videos, miren ahí estamos viendo la Marina de Guerra del Perú, también le hicimos un video, también le hicimos un video a la Marina de Guerra del Perú, la comparamos contra la Armada de la República de Colombia, vimos sus naves, me gustó mucho lo que vimos ahí, unas fragatas en muy buenas condiciones, se ve, se ve, miren ese desfile, se ve el trabajo, trabajo técnico también que tienen esas fragatas, los submarinos también están en buenas condiciones, corbetas, la Marina de Guerra del Perú, para mi concepto es la mejor fuerza que tiene el Perú, su Marina de Guerra, me parece fabuloso lo que sucede en ese ámbito militar del Perú, en las Fuerzas Armadas y su Marina de Guerra, mira ahí vemos los submarinos, submarinos, fragatas, un espectáculo, también me gustó mucho cuando hicimos el tema de los helicópteros, vimos que el Perú tiene unos helicópteros antisuperficientes submarinos muy modernos, hay uno canadiense que me llamó mucho la atención, ahí vemos entonces el desfile militar, vemos sus corbetas y sus fragatas imponentes, imponentes, muy bueno lo que está pasando en el Perú, ese es de fabricación peruana, un buque de desembarco anfibio, la gente de Cotemar hace poco fue al Perú a mirar, a mirar este buque especialmente porque Cotemar, los BDA que está realizando son unos BDA que no tienen las mismas cualidades que tienen estos, estamos viendo ahí los helicópteros, mira helicópteros de combate del Perú, helicópteros rusos, son unos helicópteros rusos que ellos utilizan, me cuentan cuando hicimos el video de los helicópteros, me cuentan que además de tener los helicópteros también tienen un muy buen soporte técnico, al parecer Perú es el único país certificado en Sudamérica para realizar mantenimientos mayores a toda su flota de helicópteros, eso es algo muy positivo y algo que resaltar, estamos viendo esos ejercicios navales que son asombrosos, se ve el profesionalismo también de la tropa peruana, me gusta mucho el ejército del Perú, para mí es uno de los más completos, sacando a Colombia, por supuesto que por el que siento la mayor admiración y el mayor respeto de los vecinos, me gusta mucho lo que pasa en el Perú. Seguimos viendo las imágenes del entrenamiento de comandos, en el video que hicimos de los comandos nos dimos cuenta, sacando a Colombia que tanto en entrenamiento, en torneos, incluso en fuego en la vida real está por encima de cualquiera de sus vecinos, pero ya Perú está ahí, está cerquita y miren esos equipos muy modernos, muy modernos, me gusta mucho lo que pasa en el Perú. Gracias a nuestro amigo, a nuestro amigo Pisco Army Pisco Army, fuimos testigos de los inicios de Pisco Army y hemos visto su evolución es muy bueno lo que está haciendo también en ese canal, me gusta mucho lo recomiendo, por favor suscríbanse a los que estén interesados, abajo en la descripción voy a dejar el link con este video para los que estén interesados en ver más acerca de nuestro amigo Pisco Army de Perú bueno, ahí estamos ya finalizando prácticamente el video estamos viendo los helicópteros navales en estos días, me repito, hicimos un video hablando acerca de los helicópteros y ahí si tocamos temas, tocamos números, nuevamente los Overcraft Armada del Perú, Infantería de Marina muy completo, me gustan mucho mire, ahí están los sistemas antitanque hemos hecho también bastantes videos acerca de cómo funcionan estos sistemas antitanque aquí en Colombia tenemos varios misiles de estos tenemos el TOW, tenemos varios misiles que que son muy buenos bueno amigos, aquí finaliza el video nuevamente gracias a nuestro amigo Pisco Perú aquí les dejaré abajo en la descripción les dejaré el link para los que estén interesados en ver más contenido acerca de nuestro canal aliado allá en Perú muchas gracias nuevamente los invito aquí a nuestro canal militar Rafa Morales un canal donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia de manera positiva de manera positiva y estamos siempre entregándoles contenidos que estoy seguro serán de su agrado les dejo el botón de suscripción les dejo un video que estoy seguro les gustará mucho nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!